Quisiera volverme al río, vivir viajando y cantando, lleno de espubas el pelo, por las arenas jugando. ¡Aplausos! Quisiera volverme al río, vivir viajando y cantando, lleno de espubas el pelo, por las arenas jugando. Quisiera volverme al río, vivir viajando y cantando, lleno de espubas el pelo, por las arenas jugando. Quisiera volverme al río, vivir viajando y cantando, lleno de espubas el pelo, por las arenas jugando. Gracias.